Empecé agradeciendo, termino agradeciendo. Así debe ser. El ingenioso Hidalgo, don Quijote de la Mancha, creo que casi no se equivocaba. Y él decía que la gente piensa que el peor mal de la humanidad es la soberbia y que para él no ese es el peor mal, que el peor mal de un ser humano es el desagradecimiento. Y estoy completamente de acuerdo. Por eso quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a los consejos, al Honorable Consejo Superior y al Honorable Consejo Académico. Sería imposible que la universidad avance si no hay un trabajo articulado entre el Consejo de Administración y los consejos superior y académico. Mil gracias. Mientras ejercí como rector, bien claritas las cuentas, por tres años y tres meses, recibí un apoyo magnífico de estos consejos. Mil gracias a quienes me acompañaron en las vicerrectorías, en las jefaturas de dependencia. Claro, a quienes ejercieron las decanaturas, las direcciones de departamento. A todos y a todas, mil gracias. Voy a finalizar transcribiendo una frase de Eduardo Galeano. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos. Ella se aleja dos pasos. Y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve la utopía. Para caminar. Sigamos caminando, compañeros. Y si se nos acaban los caminos, entre todos construiremos nuevos. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.